voy a vamos a ver este pequeño error que nos está marcando aquí este error se corrige nada más porque como todos los meses están seleccionados vamos a ver nada más con que le damos clic a un mes esto se corrige vamos a agregarle vamos a darle un pequeño plus a este dashboard aquí en lo que es el indicador de la tie vamos a mostrarle aquí a la derecha de hecho aquí ya tengo un pequeño una pequeña forma ya direccionada a través de la n5 aquí lo que voy a hacer es este vamos a representar cuánto subió o cuánto bajo en variación la tie con respecto al mes anterior vamos a nuestra base regresamos a nuestra base aquí la tía tiene mes a mes cada porcentaje y aquí tenemos la variación de cuántos puntos contra el mes pasado bajo entonces lo que voy a hacer es vamos a buscar una fórmula voy a buscar septiembre en esta pequeña base que me retorne en este caso la tercera columna ya tengo la variación entonces aquí en mi dashboard ya se está representando la variación pero vamos a agregarle una pequeña voy a agregarle aquí este bajar a los decimales y podemos agregarle una fecha o hacia arriba o hacia abajo entonces vamos a agregar voy a agregarle una condición si si este valor es menor a 0 entonces traeme ahorita lo voy a poner de 1 porque ahorita lo voy a sustituir de lo contrario traeme el valor de 0 que voy a hacer con esto si es menor a 0 entonces está bajando entonces voy a copiar esta flechita y la voy a cambiar la voy a intercambiar por el 1 esta flechita la voy a cambiar por el 0 entonces si se dan cuenta en septiembre está bajando pero si nos vamos al mes de julio vamos a darle clic en julio miren la flechita se subió entonces esta es una manera de darle a nuestros valores la flechita pero también quiero saber cuánto fue la variación entonces lo que voy a hacer es copiar la fórmula para traerme el resultado y lo que voy a hacer es concatenar voy a agregar el signo de la persona y voy a agregar la fórmula del resultado entonces aquí me está dando todos los decimales pero vamos a agregar una función anilada ¿por qué? porque miren se ve el .000019 ¿por qué? porque no está en porcentajes y no está en números normales entonces lo que voy a hacer es agregar la función de texto voy a anidar valor y vamos a agregarle formato .0.espacio, porcentaje, comillas y entre paréntesis parece que nos alcanza a ver vamos a darle otro 0 ahí está vamos a darle aquí un pequeño espacio porque parece que se junta con la flecha y listo entonces ya tenemos aquí en nuestro de nuestra forma cuánto subió cuántos puntos subió la TIE con respecto al mes anterior de acuerdo a los primeros meses de enero tenemos un indicador de 7 y luego lo que es la pandemia entonces la tasa empezaron a bajar entonces aquí como pueden ver va bajando va bajando va bajando entonces tiene una tendencia ya los últimos meses de estar bajando entonces eso me sirve para con el momento de yo tener una línea qué tanto me cuesta el interés entonces si es la tasa interbancaria mi referencia entonces está bajando en este caso pues .33 con respecto al mes anterior en este caso de diciembre, de noviembre a diciembre está bajando el .33 bueno ya que expliqué estas tres cuadritos ahora sí vamos a empezar con lo que es el formato de cada uno de estos bueno vamos a seleccionar cada una de nuestras gráficas aquí le voy a dar tache para que no se vea vamos a darle un tamaño de todos mis cuadros están 6 x 8 6 x 8 vamos a darle una inferioridad 6 x 8 a cada uno de ellos formato 6 x 8 aquí sería 6 x 17 más o menos sí, más o menos ese es el tamaño que tiene vamos a darle un poquito más bueno esto es lo que representa cada cuadrito entonces lo que vamos a hacer es quitarle a todos los marcos con el contorno sin contorno con F4 repetimos la función para quitarle todo el contorno a nuestras gráficas y listo aquí parece que no me respeto bueno ya tenemos nuestras gráficas vamos a quitarle ahora los fondos todas nuestras gráficas tienen un fondo de relleno blanco lo vamos a poner sin relleno F4 para sin relleno sin relleno sin relleno y por último mi gráfica sin relleno ya todas mis gráficas no tienen relleno no tienen marco entonces ya nada más más o menos la colocamos en nuestras tablas de fondo por cada una de ellas vamos a quitarle estas líneas también para que todo quede igualito listo ahora vamos a darle color estamos utilizando el color morado entonces para todos vamos a colocar este que dice lavanda este que dice lavanda este que dice lavanda y la banda en cuanto no va a ser igual lavanda y vamos a darle un poquito de grosor a la vamos a darle 4 puntos 4 puntos y medio y ya tenemos a este como es una estos son saldos disponibles a este le voy a dar un color más fuerte porque este es un saldo pendiente ok ya tengo más o menos ahí el dashboard ahora vamos a agregarle a cada uno de ellos lo que son las etiquetas las etiquetas de datos vamos a ponerle aquí en la base inferior aquí vamos a agregarle igual la etiqueta de datos en la base inferior etiqueta de datos base inferior vamos a darle ahora formato de a los importes vamos a darle que se vea de manera que gire texto hacia arriba hacia arriba hacia arriba ok vamos a darle un color que pueda distinguirse vamos a darle este negro para que pueda distinguirse y listo ya tenemos aquí aquí todavía podemos agregar pero ya estaría muy saturado aquí lo que podemos hacer es más pequeño lo que son las empresas y listo entonces voy a escoger enero para que vean cómo se va moviendo la información parece que no me respeto todos los colores porque son gráficos dinámicos pero no pasa nada aquí lo volvemos a seleccionar con eso ya debe de permitir ahí está ah pero saben que aquí me falta se quitaron otra vez seleccionamos todos los meses para que como nada más le dimos formato a un mes Excel me está tomando solamente un mes de formato entonces vamos a agregarle otra vez las etiquetas de datos son situaciones que llegan a presentarse al momento de dar formato a nuestras tablas y que pues debemos poder nosotros aquí darle la solución ahí está entonces parece que ya quedó entonces aquí está tamaño 9 tamaño 9 tamaño 9 entonces voy a ver si es el mismo color vamos a darle un poquito más de bueno ya tenemos aquí y por último nada más lo que nos hace falta es darle formato a lo que es la segmentación del mes aquí yo previamente yo ya había hecho la configuración entonces lo voy a cambiar tanto en el mes como en el bar entonces vamos a ver enero como nos representa febrero marzo es lo que les digo aquí otra vez parece que no nos está respetando aquí el color vamos a ver si ahí está vamos a mostrar vamos a ocultar perdón entonces ya tenemos nuestro dashboard con nuestro financiamiento de líneas de crédito del 2020 donde tenemos el saldo pendiente el saldo disponible la TIE y vamos a ver mes a mes como nuestros datos van cambiando vamos a darle click en junio en agosto en septiembre en noviembre y en diciembre entonces estos son saldos que vamos arrastrando como pueden ver como pueden ver diciembre apareció con una TIE del 4.03 bajó 0.33% con respecto a su operación del mes pasado ahorita tenemos una deuda pendiente de 217 millones contra un saldo para yo tomar mis líneas de 204 y que estos 204 está representada en un crédito disponible de un PQ un revolvente de 88 y una tarjeta de crédito por 249 mil pesos aquí lo que tenemos que pagar en este caso nuestros saldos pendientes son el PQ la revolvente el simple en tarjetas de crédito no tenemos saldo pendiente por lo mismo tenemos un saldo disponible de 249 y en que bancos tenemos podemos disponer principalmente aquí estamos viendo que Santander es el que tiene ahorita mayor disposición con 40 millones le sigue con Bancomer con 31 Panamex 15 y Banregio ahora vamos a ver en que estos créditos en donde están distribuidos dentro de nuestras empresas de todo nuestro grupo parece ser que quien tiene mayor crédito ahorita para poder disponer de las líneas sería la empresa número 16 y la empresa número 13 estas son las que nos representan nuestras líneas y por último aquí tenemos nuestro 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 crédito disponible mensual de enero a diciembre y como va comportándose nuestras tomas de crédito ahora si queremos ver de manera este individual algún banco pues vamos a ver que con Banamex en el mes de diciembre yo tengo tengo 15 millones de los cuales tengo un saldo pendiente de 30 millones y yo puedo disponer en este caso de estos mismos 15 millones aquí se representa de manera general y donde tengo la disposición es en la empresa número 16 y en la empresa número 6 esas empresas me podrían disponer a manera de grupo compartir hacia las otras vamos a ver ahora Bancomer Bancomer aquí tiene parece que tiene líneas en todas las empresas aquí como pueden observar tengo disponible para yo poder tomar 31 millones tengo un saldo pendiente de un crédito de crédito simple y de la revoluente 24 millones entonces aquí es una manera de poder visualizar sobre qué bancos yo tengo líneas sobre qué bancos tengo que pagar en este caso pues el saldo pendiente y dependiendo el mes a cómo fue cerrando yo en este caso el comportamiento ¿no? entonces así quedaría nuestro nuestro dashboard de financiamiento de línea de crédito espero que les haya gustado el video y vean cómo de manera sencilla se puede hacer un dashboard bajo cualquier tema como lo fue ahorita las líneas de crédito solo es cuestión de hacerlo por tiempos o sea elaboras cada métrica contar las dinámicas creas cada gráfica y tener listo un template y ya con los puntos en concreto para poder empezar a armar el dashboard y sin olvidar la paleta de colores en la descripción dejo la liga para compartir el archivo del tema de hoy dejen en los comentarios sus dudas o sugerencias así como las funciones o temas que quisieran ver en el canal compartan mi video si les gustó así como un like y suscríbanse a mi canal para más videos de Excel les dejo mis redes sociales donde pueden encontrarme muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!